Música Ahí llegaron y me pusieron un suero Me mandaron a faturar Me le pusieron unas inyecciones Bueno, y ahí quedó un ratito de reservación Y cuando Le entró el médico y me preguntó Que yo como lo vía Yo le dije que yo el niño lo vía mareado Porque el niño ya lo montaba a la camilla Y de la camilla se montaba encima de mí Me dijo usted como lo ve Yo le dije yo lo veo mareado todavía Y me dijo él no, el niño está bien Y de ahí me mandó Le dijo a la enfermera que retirara el suero Y me mandó a faturar La fórmula Y yo le traje la fórmula Llego y la selló y me la dio Y me mandó para casa Y después el niño ya me puso grave Volví y lo traje Lo traje a la Santa Sofía El niño se quejaba y todo Y me mandaron a faturar Mientras el marido entró con él Y ahí entré yo Y yo le expliqué a la muchacha Ella me dijo que no le había llevado Otro puesto de salud Yo le expliqué a la muchacha Y ella me dijo Que no podía aplicarle otra droga Porque ya le habían puesto su droga de él Y llegué yo Y ella llegó y me dio un papelito Para que lo llevara al otro día El día sábado a Mesalú Salimos Y íbamos para la casa Y cuando el niño más peor y más peor Lo llevamos para allá Para Lleja Blanca de la Plata Y allá le pusieron un suero A como llegamos y nos atendieron Le pusieron un suero Y le aplicaron un calmante Y el niño pues se relajó un poquito Y se echó un sueñito Y de ahí Llegó Y pidió agua Y ahí yo le dije Mijo el niño quiere agua Y ahí le mandaron un suero Y yo empecé a darle suero Se tomó dos poquitos del suero Cuando quedó relajado ahí Y cuando después se bombeó Por boca y nariz Y ahí yo le dije Niño estaba el niño El niño El niño Ahí salimos a buscar El médico Las enfermeras Y ahí fue que el niño falleció Y aquí yo le dije Y yo le dije Yo le dije Yo le dije